Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de... Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio clásico, un ejercicio de un tubo en forma de U. Bueno, vamos a leerlo y ya veréis cómo no es tan complicado. Bueno, dice, se llena un tubo en forma de U, ¿vale?, con agua y aceite. De modo que el agua queda a 20 centímetros de altura y el aceite a 23,5 centímetros. Calcular la densidad del aceite, sabiendo que la densidad del agua es 1000 kilogramos partido metro cúmico. Bueno, lo primero, igual que siempre, ojo con las unidades, sobre todo en este tema. La altura tiene que estar en metros. Luego lo primero que vamos a hacer es pasar esa altura a metros. Y bueno, también vamos a hacer el dibujillo del tubo en forma de U. Vale, tenemos una UI preciosa. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Bueno, y tenemos dos fluidos. Primero, tenemos una columna de agua de 20 centímetros. Entonces el agua, vamos a poner ahí, el agua subiría hasta aquí. Sería, por ejemplo, esto de aquí. Vale, y serían 20 centímetros. Bueno, altura del agua, vamos a llamar a esta zona de aquí A, ¿vale? Y a esta zona de la izquierda, la vamos de la derecha, perdón, la vamos a llamar al agua. La altura del agua son 20 centímetros. Bueno, hacemos el factor, o dividimos entre 100 y lo pasamos a metros. Yo es lo primero que hago, porque si no, sé que luego la lío parda y se me va a olvidar pasarlo. Entonces, bueno, es lo primero que hago siempre, siempre, siempre. Y entonces estos son 23,5 centímetros por 100 centímetros, un metro también, y me da 0,235 metros. Bueno, ya tenemos pasado las dos alturas a metros, ¿vale? La altura de la columna de agua, 0,2 metros, y la altura de la columna de mercurio, 0,235. Bueno, entonces la columna de mercurio la voy a pintar de otro color, por ejemplo, moradete. Llegaría hasta aquí. ¿Lo veis, no? Es un poco más alta. Que la otra, ¿vale? Entonces, esto sería H sub B, que es 0,235 metros. ¿Vale? Y aquí tenemos H sub A, sí, que es 0,2 metros. Bueno, ahí en el dibujo. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Bueno, esto lo tenemos que hacer por el principio de Pascal, por la presión hidrostática. Nosotros sabemos que en esta horizontal todos tienen la misma presión. Luego, la presión en este punto de aquí, que es A, tiene que ser igual a la presión en este punto de aquí, que es B. ¿Vale? La presión hidrostática en el punto A es igual a la presión hidrostática en el punto B. Luego ponemos ahí que P sub A es igual a P sub B. ¿Vale? ¿Pero cuánto vale P sub A? Recordar que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura de la columna o la profundidad. ¿Vale? Entonces vamos a ver. P sub A es igual a la densidad en A, ¿sí? Por la gravedad en la tierra, que es 9,8, por la altura de A. Bueno, como la columna A decíamos que era agua, su densidad es la densidad del agua, es decir, 1.000 kilogramos metros cúbicos. Igual a 1.000, ¿sí? Por 9,8, por la altura de A, que son 0,2. Bueno, y ahora hacemos la presión hidrostática en B, que es densidad de B, del fluido B, que en este caso es lo que nos preguntan, es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio. Bien, densidad de B por 9,8 por la altura en B, que es 0,235. 0,235. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo vamos a igualar y despejamos la D sub B. Entonces sabemos que esto es igual a esto, ¿vale? Luego 1.000, ¿sí? Por 9,8 por 0,2 es igual a D sub B, que es lo que queremos calcular, por 9,8 por 0,235. Y ahora mucho cuidado, ojo, ¿eh? Danger, a la hora de despejar esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos calcular es D sub B. Entonces nos tenemos que preguntar el 9,8 y el 0,235, ¿qué hacen al D sub B? Lo están multiplicando. Luego pasan para el otro lado dividiendo. Entonces me quedaría 1.000, ¿sí? Por 9,8 por 0,2 partido 9,8 por 0,235. Bueno, yo por ejemplo simplifique esto con esto. No es necesario porque si lo metéis todo en la calculadora sale también. Pero bueno, ¿eh? Como está multiplicando, está dividiendo, se puede simplificar. Pero si lo dudáis en un examen sobre todo, uy, lo dudo, pues no lo hagáis. Tiráis de calculadora y ya está, que para eso la tenemos. Bueno, hicimos la operación y a mí me dio 851,06 kilogramos metro cúmico. Venga, voy a poner un muy bien, bien grande, que me lo merezco. Vale, bien. ¿Entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, recordad que ahí debajo tenéis toda la lista de reproducción. Enlazo al blog donde estamos desarrollando todo el curso para seros auténticas máquinas. En fluidos, presión hidrostática, artímenes, que sé que os encanta. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí aparecerá una lista de reproducción. Y venga, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y nos vemos en los vídeos.